El albor de la historia, la guerra fue disputada. Me he tratado como, creo que cualquier combatiente de la guerrilla de Rido, o sea, a las duras, con pocas cosas, con lo que había, pero nunca me han tenido amarrado, eso me han mantenido muy claro desde el primer día, que no quería ser amarrado, nunca me han amarrado, siempre me han tratado como un invitado, más bien, me han dado buena comida, con lo poco que hacían y siempre han sido muy respetuosos, de eso no me puedo quedar. ¿Cómo sigues en la vida? El brazo va bien, yo creo, creo que hay que hacer un poco de... ¿Qué más? Bueno, bueno, ¿qué le queda de esta experiencia, Romeo? ¿Esta experiencia? Yo no necesitaba esta experiencia para conocer bien el conflicto colombiano ni para conocer la guerrilla, ya mucho tiempo en esto, lo que me quedaba es la convicción de que hay que seguir cubriendo este conflicto y que conmigo se hizo mucha política de muchos lados, digo. Me parece triste que haya que retener gente para que la gente venga un poquito de estas zonas, para que la gente esté hablando del conflicto colombiano, que es un conflicto olvidado. Digo yo como periodista que hay que seguir cubriendo este conflicto de todos los lados. Bueno, Romeo, ¿por qué usted estaba al interior de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana? Porque está haciendo un reportaje cubriendo. Bueno, ¿no? Bueno, es el relato de la TVI. Un usage francés para todos. Sí, un saludo. Jean-Baptiste, el representante de França Volante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bienvenido. ¿Vas hecho un buen viaje? Bueno, muy bien, pues ya. ¿Vas llegaste a venir antes de la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya esperamos. Bueno, pues ya esperamos. Dedicamos a un poco más Alcóvras, pero. Bueno, luego llevamos a un poco más a Florentia. ¡Vuel, ya! Ahí tenemos vamos, tú, ya, ya, ya. De los tragos, ya tengo que de los clujos aquí, ya también. Y ya Piste. Y ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Bueno, ya, ya. Bueno. Bueno, bueno, bien, bueno. Bueno, bueno, bien, bueno. Bueno, bueno, ya bien, ya, 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 ya. ¿Ces que no grado, ya, ya? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Romeo! ¡Romeo es operativo! ¿Por qué no lo describe? Era un laboratorio donde se producía 400... Yo no estaba con este operativo porque es el trabajo de uno como periodista de grabar y de cubrir todas las partes del conflicto. Sea la parte de la guerrilla, sea la parte del ejército. Digo que en honor a la gente que está mandando su gente a la guerra, sean guerrieros o sean civis o sean gente del ejército, hay que seguir cubriendo. Ojalá el ejército siga llevando gente a zonas de conflicto. Ojalá y a periodistas que también vayan con la guerrilla a mostrar un poquito qué es el diario líder de los combatientes porque este conflicto no es cubierto. Bueno, eran 500... ¿Eran un laboratorio donde se producían 500 kilos o qué era esto? Diga usted que usted tiene la verdad. ¿Qué pasó? No sé si tengo la verdad. Lo que puedo decir es que era un pequeño, un modesto laboratorio como muchos que se destruyen de manera repetida y obviamente era un modesto laboratorio de un campesino que contaba con esto para sobrevivir, obviamente. Alrededor de todo eso se han dicho muchas cosas que son inexactas, obviamente. Bueno, el ejército colombiano dijo primero que habían sido 15 los muertos en el combate. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo... Yo he visto un muerto. Si quieren seguimos hablando ahorita, ¿vale? Ahorita hablamos bien, con calma y todo, que hay un protocolo que seguir. Desde la tarima se está leyendo este comunicado, imágenes que tenemos en vivo y en directo. Bueno, y es escuchado, por supuesto, por parte de la misión humanitaria que allí se encuentra, tres integrantes de la Cruz Roja Internacional. Los colombianos, en conjunto, salen hayosas, abro paréntesis, no sin errores ni lamentables pérdidas, cierro paréntesis, de una campaña de devastación que pretendió eliminarnos en solo un año y que ya con cuenta con más de una década sin poder borrarnos del mapa. Nuestra historia es la historia de los múltiples esfuerzos del pueblo colombiano por lograr una paz definitiva y duradera. Desde las cartas de los campesinos de Marquetalia hasta nuestra actual política de paz, pasando por la unión patriótica y por los diversos nacionales del diálogo. Hemos sido siempre abanderados de la solución política y de la paz con dignidad y justicia social. Los verdaderamente sordos y tercos ante nuestras propuestas han sido los dueños del poder político y económico del país quienes tienen miedo al poder popular y al cambio social. Los tiempos que corren son propios de cambios profundos no solo en nuestra América sino en el mundo entero. Los pueblos se levantan decididos a luchar por alternativas al capitalismo cada vez más decadente, más injusto y más explotador. En Colombia el pueblo está harto de los gobiernos oligárquicos represivos y corruptos que no lo representan y que se niegan a atender y a responder a sus reivindicaciones. Iniciativas unitarias de lucha y movilizaciones recorren todos los rincones de la patria tejiendo resistencias que saludamos festivos sabiendo que el camino que hemos de recorrer todos es el mismo el camino de la unidad popular. Últimos acontecimientos nos demuestran que hay un fervor masivo por la necesidad de alcanzar por fin la paz con dignidad y con justicia social. organizaciones cívicas campesinas sindicales estudiantiles gremiales y de todo tipo están embarcadas en una tarea de demostrar que alcanzar la paz democrática es la premisa de cualquier cambio social de verdadera profundidad en este país. sabemos que el futuro de Colombia está en lo que decida su pueblo soberanamente cuando se apropie de su función en la conducción de los destinos de la patria. Ponemos todo esto todos nuestros esfuerzos en ello. Por eso este nuevo aniversario nos llega en momentos claves para el futuro de esta nación. Sabremos estar a la altura de las circunstancias como combatientes como patriotas y como bolivarianos. Con el ejemplo y el legado de Manuel, Jacobo, Jorge, Alfonso, Raúl, Iván y todos nuestros mártires seguiremos hacia la victoria final con la paz como bandera y el bienestar de nuestro pueblo como horizonte. ¡Vivan las FARC EPE! ¡Viva el pueblo colombiano! ¡Contra el imperialismo por la patria! ¡Contra la oligarquía por el pueblo! Secretariado del Estado Mayor Central Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Montañas de Colombia Mayo 27 del 2002 ¡Aplausos! 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 de los Derechos Humanos Vidal Córdoba declara a esta hora ¡Aplausos! 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 en este sol tan impresionante pero tan amoroso que nos dice que es la esperanza de devolver la vida hacia la paz y de creer en la paz juremos con la voz en alto que no descansaremos todos y todas las que estamos aquí hasta que no se acabe la guerra en Colombia hasta que se acabe el conflicto entonces que viva la paz que viva que vivan ustedes que viva San Isidro que viva Colombia en paz que viva la paz que viva la paz muchas gracias las declaraciones del activista de los derechos humanos Piedad Córdoba desde este acto político de la entrega a la misión humanitaria por parte de la insurgencia por parte de la guerrilla de las FARC del periodista francés Romeo Langlois vamos ahora con imágenes en vivo e indirecto porque desde este lugar también ya con la palabra Romeo Langlois este periodista que ha sido entregado a la misión humanitaria el centro de la atención de todo el mundo cuando uno siempre ha estado detrás de la cámara es algo rarísimo para mí realmente lo quiero decir no sé muy bien qué decir yo me alegra haber escuchado esta carta entiendo que es una forma de disculpas de parte de la Frente Quinte de las FARC acepto estas disculpas las acepto totalmente yo confirmo que he estado tratado muy bien por la guerrilla durante estos 33 días que como justamente lo han dicho que como justamente lo han dicho es mucho tiempo para mí fue bastante tiempo confirmo que nunca he estado amarrado siempre los muchachos que han estado conmigo han estado muy pendientes siempre han hecho me han dado entre lo poquito que tenían todos los que tenían para que mejora lo mejor realmente siempre me cargaban el moral me cargaban hasta un colchón para que estuviera bien eso sí lo reconozco totalmente ahora lo que me llama la atención en esto que acabo de escuchar es que la guerrilla y eso es realmente totalmente el sentimiento que yo tenía es que la guerrilla me quería entregar primero que después mucha gente empezó a hablar se politizó la cosa y decidieron entonces postergar un poquito esto yo repito que acepto las disculpas y yo salgo sin amargadura de esto pero yo no comparto esta decisión no quiero decir yo no comparto esta decisión de guardarme 33 días por eso me parece que se impuso una vez más la política sobre las cuestiones humanitarias y eso es algo que se ha dado muchas veces de parte de la guerrilla muchas veces también de parte del gobierno de la fuerza pública yo no señalo a nadie especialmente pero eso pasó una vez más rp asur el albor de la historia la guerra fue disputada